¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué es la reforma fiscal? De acá, de allá, de donde sea. Yo quiero que vean este momento a propósito de los alimentos y el precio del ITVS. ¿Qué es la reforma fiscal? Entonces, don Ricardo Barceló Salas y don Jacinto Peinado convencimos al presidente Balaguer de que no se le pone impuesto a la comida. No se le pone impuesto a la comida. Nosotros estamos aquí hoy. Nosotros estamos aquí hoy porque en las siete reformas sucesivas que han ocurrido desde ese encuentro con Balaguer hasta la fecha con los congresistas, con este Congreso Nacional y con los presidentes del gobierno que desde Balaguer hasta aquí hemos llegado, siempre acordamos y siempre se favoreció que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Por eso no tiene sentido. Por eso no tiene sentido. Y el señor Danilo Medina lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITVS a tener un ITVS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. Ahora, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana que es de 33 mil pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio sobre el impuesto del patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. No puede ser, que lo tengo aquí apuntado, que en el 23 dice que en el barrilito se fueron 368 millones entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale 5 hasta una letrina porque aquí una letrina vale 5 millones de pesos en este país. No puede ser que aquí no hay tope de salario, la ley dice que nadie gana más que el presidente y hay funcionarios aquí que ganan más de un millón de pesos. Entonces, ¿por qué los platos rotos los tenemos que cargar nosotros? ¿Por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? Por ejemplo, a nosotros no van a subir, que aquí no se va a poder hacer lo creo de pica pica. No se va a poder hacer lo creo de salami. El plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo, porque entonces la carne va a estar más cara. O quizás arroz vacío, porque el huevo va a subir también, porque van a comprar más huevo. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué se come aquí? O sea, si yo le pregunto a ustedes, en los menús de la Cámara de Diputados, ¿qué comen ustedes? Los ángulos y los visteos acá, ¿no? ¿Me entienden? No es lo mismo. Entonces, lo que le incomoda a la gente es que nosotros tenemos que chuparnos el trago amargo para venir aquí a hablar con una gente que está en una posición de administradores de nuestros recursos, pero lo administran y no van a la escuela pública que va la gente que se la está llevando el diablo. No van a los hospitales públicos que van la gente que lo están llevando el diablo. No tienen el mismo régimen de pensión que tiene el ciudadano común, porque tú repites aquí y te fuiste con la pacocha, y ya no te tiene que preocupar más nunca. Entonces, nosotros lo que vemos es que no hay ningún tipo de empatía ni de solidaridad con el pueblo. Yo lo que le puedo decir, yo no soy Notre Dame, pero entiendo que si esto pasa así, va a haber problema en la calle, porque cuando la gente vea que hay problema para comer, para sobrevivir, para vivir, se van a desgraciar políticamente. Bueno, escuchamos a Omar Benítez, que es de la Junta Agroempresarial Dominicana, el primero que habló. Omar Benítez fue ministro de Agricultura y es alguien que conoce el tema de la producción agropecuaria como pocos en República Dominicana. Le siguió Virginia Antares, que contó cómo fue todo ese proceso de poner ITEVIS a los productos alimenticios, y finalmente vimos al piro de Somos Pueblo. La verdad es que el tema del ITEVIS, su incremento en todos los productos prácticamente, porque deja siete, yo he dicho desde el principio que ese es de los temas que más oportunidades tiene el Estado, tiene los congresistas, tiene el gobierno, para redefinir. Así como ayer se anunciaba que se redefine la posición de las iglesias, cómo le va a ir a las iglesias, alguien decía, había alguien que decía, si a las iglesias no le cobran ITEVIS, ni se le va a cobrar nada, ¿por qué tienen que cobrársela a mis habichuelas? Esa es una pregunta que se formulaba, y parece ser una pregunta razonable. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que todavía se está a tiempo de echar un vistazo, y entre los puntos fundamentales, porque afecta el estómago de la gente, la capacidad de compra de la gente. Uno, si usted quiere hacer este ejercicio, la gente a veces no lo hace. Las personas que tienen alguien que les ayude en la casa, haga este ejercicio, dígale a la señora que se siente, y dígale, desde su casa, ¿cómo usted llega aquí? Ah, mire, yo salgo, yo cojo un motor, después cojo un carrito, y después cojo una guagua. ¿Cuánto usted paga por el carrito? ¿Cuánto paga por el motor y cuánto paga por la guagua? Y usted verá, en transporte, cuánto gasta la gente. Si tiene que ir a un servicio de salud, ¿cuánto le cuesta la pastilla de la presión? ¿Qué le cuesta? Que generalmente ya tiene esos problemas. O sea, la gente la pasa muy difícil, y la gran mayoría de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir su canasta básica, podrían tener ese impacto. El gobierno ha dicho que se eleva la cantidad de recursos que se otorga a través de comer es primero. Estamos hablando que de recibir 1.600 pesos, recibirían 2.000, pero sigue siendo poco. Todos nosotros sabemos lo que eso significa. Entonces, es uno de los puntos, desde toda mirada, que me parece básico. Obviamente, aquí hay cosas que uno no entiende. Si la economía nuestra está así, si las finanzas nuestras estaban así, ¿cómo fue posible que hace apenas algunos meses aquí se liberaran de impuestos los yates de lujo? Por ejemplo. O sea, a veces se toman decisiones de este tipo, y eso pasó por el Congreso. ¿Cómo fue posible que eso pasara? Hoy estamos mirando la consecuencia de todo eso. Pero ese es un tema que da mucho más, y yo tengo también otros momentos. Voy a ir a la pausa, esta es la segunda, y estoy regresando de una vez, porque es un día para mirar esa vista pública que yo considero que es un ejercicio ciudadano, democrático, importante. Y es bueno que los congresistas hayan abierto esta posibilidad. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!